¡Eh, eh, si vamos juntos, vamos a jugar en la trencita! ¡Eh, eh, si vamos juntos, vamos a jugar en la trencita! ¡Gracias a todos! Este ha sido el mejor cumpleaños que he tenido. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por acompañarnos con mi historia! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Todo es tanto! ¡Chao! ¡Todo es tanto! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡No te vayas con mi franja! ¡Por favor, Reusito, no te voy a abusar! ¡Soy muy maldito porque a mí!